...pósito de conquistar la ciudad. El 20 de julio, las fragatas británicas fondean en las proximidades del barranco del bufadero y desembarcan mil hombres que ponen pie en la playa de Vallecejo. En tierra, el tenediente general Gutiérrez que había iniciado el plan de defensa, movilizando milicias procedentes de la laguna y de la villa de la Orotava. Durante los días siguientes se suceden los intentos de controlar la ciudad por parte de los invasores, pero el batallón de Canarias defiende con honor las acometidas británicas. El almirante Nelson, en el fracaso de sus intentos por rendir a las tropas defensoras, decide desembarcar, pondeando en la bahía para ser él personalmente el que llevara a sus hombres a la conquista definitiva de la ciudad. Las baterías de cañones despliegan toda su artillería y entre los 91 cañones de los castillos se pasó alto en San Cristóbal, uno que pudo cambiar el curso de la historia. ¡El cañón sigue! ¡Gracias! 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 Acerca de mi identidad Quiero saber de la tierra Cultura truncada De nombres sin cara Son 500 años Sin saber la verdad Sigo buscando Alguien que me explique Una pintadera Sigo buscando Quien coño me diga Venía a lo que era Sigo buscando Un colegio que enseñe Historia olvidada Años que pasan Y aún sigues siendo La gran ignorada Sigo buscando Gente que pelee Por nuestra bandera Sigo buscando Política seria Y no tan rastrera Son tantas cosas Que quiero saber Y no tengo respuesta Y que tus nietos Sabrán solamente Si tú se las cuentas ¡Esto es! Son tantas cosas Que quiero saber Y no tengo respuesta Son tantas cosas Que debo saber Y no tengo respuesta ¿Qué hubiera pasado Si en 1797 Nelson hubiera terminado Por conquistar Las Islas Canarias Tenerife en este caso? Pues no sé Pero ellos han contado Algunas cosas Vamos a escuchar su despedida Se marchan Hemos tenido oportunidad En esta canción De ver como por culpas Contaban ellos De Ángel Llanos Que erró el disparo Ganan los ingleses Esta batalla A la que hacíamos referencia En julio del 97 De 1797 Y finalmente Tuvimos Hasta Peter Benavente Señoras y señores Los trabas se despiden El tiempo se acaba Ya llega el final Nos vemos en las calles Mi fiesta va a empezar La ciudad se contagia Y se puede respirar La ilusión La fantasía De mi carnaval Que llevo aquí en mi alma Santa Cruz Mi razón de ser murguero Siempre has sido tú Mi pasión Mi impulso Mis ganas de mejorar Ese amigo el templar La novia genial Le quiero dedicar Y humilde cantar